hace cuatro días que llegamos a yakarta y coger unas noches de hotel antes de empezar la aventura ha sido una gran idea unos días de relax que han hecho que tengamos más ganas si cabe de coger la mochila y perdernos por indonesia bueno pues ya han pasado cuatro días, cuatro días de relax, tres noches o al revés, cuatro noches tres noches de piscinita tal habéis podido ver pues más o menos lo que hemos hecho estos días que hemos hecho alguna incursión por la ciudad por darnos una vuelta que se me expuesto a la nueva hora del viajero para que podáis seguirnos en instagram pero aquí lo que es en el hotel hemos grabado cero porque era relax total nos hemos perdido en autobús hemos recorrido algún mercado nos hemos bañado en la piscina y poco más y ahora ya hemos hecho las maletas y tenemos que irnos porque ahora sí que sí empieza la aventura próximo destino y hoy a carta tenemos un tren a las 10 y cuarto hay que coger un bus que realmente estos cuatro días no han sido para descansar sino para aprender cómo ir del hotel hasta la estación de tren y nos vamos ya que nos llena mochila por esta parte de yacarta atraviesan como cuatro o cinco autopistas y han inventado pues estos puentes como de aluminio para poder cruzar y tienen como la parada de autobús así en alto no sé es una mezcla entre metro y autobús la verdad es que mola pero es un es un puto caos ahora tenemos que coger un autobús que nos va a llevar hasta la estación y vamos a usar esta tarjetita que la compramos el primer día que llegamos nos costó 40 mil y llevaba viajes dentro y hemos hecho un montón de viajes en bus y ayer metimos otros 20 mil que eran como dos euros y a saber la de billetes que tenemos con eso 20 mil ya empezamos esto es lo que nos ha pasado estos días en el en el autobús y es que te pone una combinación en una aplicación que usamos que se llama movie y te pone vale pues para ir a tal estación tienes que coger este autobús resulta que vas a la estación te montes en ese autobús y nunca llega a esa estación y te dicen no pues te tienes que bajar aquí la gente de aquí será que la aplicación es una mierda nos bajamos no pero es que en los cartelitos te pone que llega a esa estación nunca llega a esa estación nos bajamos y nos dicen no no preguntamos por la estación y te dicen no no montate en ese nos montamos en ese tampoco va a esa estación y te al final llegas a tu destino cuando en realidad a lo mejor tenías que haber cogido un autobús es un lío los autobuses de aquí que flipas y mira que yo me muevo en madrid en transporte público pero es que aquí es una locura que buscas ahora donde tenemos que llegar tenemos que ir a gambir una estación que se llama gambir entonces vamos a ir a subirnos a autobuses al hacer hasta que aparezcamos enfrente de gambir y aquí supuestamente pasa un autobús que es el 2b que va a gambir pero de ahí a que sea realidad siendo de nuevo ese cosquillo en el estómago que me recuerda que estoy a punto de vivir algo totalmente nuevo y me encanta evitamos coger transporte privado ya que el bus es mucho más barato además te permite descubrir más acerca de las costumbres del país por ejemplo aquí en yacarta la zona delantera de los autobuses está reservada para las mujeres y para los niños no hay menos mal que aquí todo el mundo te echa una mano porque nadie habla inglés pero son super majos ya tenemos billetes yacarta y bueno en un ratico ya viene el tren en general todo ya carta o sea es súper súper ruidosa un estrés de ciudad y no sé no es muy turística tampoco pero yo creo que no para de lo peor de una ciudad que es ruidosa y estresante con mucha gente y encima en un país como este es que te agobia más el calor todo está como mucho menos civilizado entonces es como lo peor de todo menos mal que samuel y yo nos complementamos bien y nos ayudamos el uno al otro la verdad es que hacemos un gran equipo yo soy un desastre con las direcciones y samuel se las veis y las desea para hacer cálculos cada vez que cambia de moneda en un país pues nos ha costado el billete no pero en rupias con tres trescientos ochenta 380 cada uno 760 bueno se ha costado el billete nos ha costado el billete 760 mil rupias para los dos bueno nos ha costado el billete 760 mil rupias para los dos y tardamos unas ocho horitas en llegar a yo ya carta así que vamos a echarnos la siesta y a comer algo siempre os contamos que hablar de un país del sudeste de asia no es sinónimo de hablar de pobreza la gente tiene su techo su moto y comida que llevarse a la boca pero como casi en cualquier ciudad las desigualdades se hacen mucho más patentes verdadera pobreza mezclada con el consumismo propio de una ciudad durante unos instantes te sientes afortunada de lo que tienes yo que miro desde la ventana de aquel tren nos arropamos con nuestros abrigos sí sí con los abrigos porque aunque fueras unos 35 grados dentro de cualquier transporte público del sudeste de asia te sentirás como si durmieras en una nevera pero eso ya tuvimos tiempo de aprenderlo en nuestro primer viaje por asia bueno chicos 200 millones de horas después hemos tardado como nueve horas osea el tren ha salido a las 24 y son las 9 o así no? no, son las 6 o no, son las 7 las 7, eso bueno, ya estamos en Yoyacarta acabamos de parar a comprar algo de comer porque esta mañana he comprado algo de comida para el tren porque suponía que no iba a parar en las 9 horas y nos han dado dos cachos de platos picantes, picantes que se han llevado todo el camino sin comer yo todavía lo tolero pero ya y nada, ahora nos vamos al hotel vamos a ver si lo encontramos vamos a utilizar una aplicación nueva para nosotros que se llama Grab nos vamos a enseñar como funciona pero en teoría es más o menos como un Uber o algo así nos vienen a buscar y nos dejan en el hotel bien baratito, así que vamos a ver bueno, es esta, se llama Grab aparte del transporte público, en Indonesia hay varias formas de moverse barato una de ellas es Grab y la otra Koye en ambas indicas la dirección y pagas un precio estipulado que es bastante asequible en este caso el taxi no es una opción pues se niegan a usar el taxímetro y solo por ser de fuera el precio es desorbitado para que os hagáis una idea, por este mismo recorrido al hostel un taxi nos quería cobrar 15 euros se va a venir a buscarnos ¿y cuánto nos sale? 18.000 por un euro ¿que será por persona o...? bueno, no sé, por un euro nos llevan al hotel y no andamos con autobuses y tal yo creo que está muy bien esta aplicación la vamos a usar bastante, eh hola ¿te hablas inglés? ok, estamos en el éxito de Alfa Mart un parque con dos caras realmente grandes caras ok, gracias encima casi en un minuto está aquí te hice la matrícula y se supone que ya ha llegado así que vamos a buscarlo corre, corre, corre bueno, pues nos ha dejado Diana aquí en un callejón oscuro seguro que para que aquí ya nos rompen aquí es donde nos van a sacar los riñones y todas las cosas vamos al hostal Los Manos que la verdad es que en el booking tenía un pintaza tenía pechina y tenía pechina pechina de la que se te cae el pelo ahora le enseñamos todo chicos, os voy a hacer un house tour en microsegurts van a entrar los mojitos esta es la habitación y ya está hace un mega calor agobiante tenemos este ventilador que no hace nada hay como millones de mosquitos hemos colocado nuestra mosquitera y esto es truco para mochileros siempre, siempre, siempre llevar córdino y moquetón y así podemos colocar la mosquitera donde queramos porque en la mayoría de habitaciones de este tipo no suelen tener mosquitera no se que te vayas a un hotelazo y ahí ni siquiera hace falta así que... que cama de lujo y encima venimos aquí se supone que había pechina y no hay pechina esto ya es vida un poquito de arroz con pollo una pintan una pequeña pintan de cuanto tiene esto casi un litro así da gusto ser mochilero por muchas veces que viaje y por muy acostumbrada que esté a los cambios a veces ocurre que no te adaptas todo lo rápido que te gustaría todo es nuevo el calor es agubiante y sin querer los nervios me juegan una mala pasada esa noche así que decidimos tomarnos el día de descanso en el hostel y salir a pasear por el mercado muy buenas chicos muy buenas chicos bueno buenos días que son las 12 son las 12 de la mañana no lo hemos tomado con calma chicos hemos pasado una noche un poquito complicada porque es que nos está gustando mogollón coger el horario de aquí vamos con el jet lag ahí a tope vamos en lo que nos levantemos el primer día para ir a las 5 de la mañana a un templo ya verás como cogemos el horario pero hoy nos lo hemos tomado con calma porque es el primer día que pasamos fuera del hotel y la guest house con ventilador con este clima que hace es bastante complicado coger el sueño así que bueno hoy nos hemos levantado con la calma hemos estado ahí en la zona común de la guest house que es super chula así de charlita con la gente y tal la verdad es que muy a gusto y nos vamos a ir ahora a una calle como es la calle central que hay como mercados y tal pues a dar una vueltecilla a comer algo y esta noche cogemos una moto para mañana e irnos de templos así que hoy nos vamos a ver el centro de Yogyakarta vamos no me gustan demasiado las compras pero adoro pasear por los mercados aquí en apenas unos minutos intentaron llevarnos a ver obras de arte que según te dicen se exponen solo hoy pero encontrarás una a cada paso nosotros veníamos con la intención de comprar algo de ropa y aunque Iza ya se había encargado de que no nos faltara nada de ropa de montaña dejamos algo de espacio en nuestra mochila para comprar algo aquí pero claro quitando la isla de Bali olvidábamos que en Indonesia se practica la religión musulmana y obviamente la ropa va acorde a su religión por lo que nada de camisetas bonitas y vestidos monos que pudiéramos comprar nos hemos metido en una calle que tiene 200.000 millones de calles y no hay ningún turista o sea no nos atrevemos a girar ni a la izquierda ni a la derecha por si nos perdemos por si nos cambiamos de país madre mía que locura chicos madre mía ahora si es exactamente la misma ropa en cada puesto o sea idéntica clases prácticas para cruzar y hacer así a mi me da un montón de miedo cruzar se lo lleva por delante casi se lleva el coche por delante vea donde vas si aquí es que aunque pases por un paso de cebra la gente no para o sea lucha por tu vida no se que pasa cuando llegamos a estos países a mi solo me apetece arroz todo el rato esta super rico nos hemos pedido un Nasi Goren Istimewa Nasi Goren Istimewa que bien hablas en danes hombre terima kasih terima kasih vosotros la única palabra imprescindible que tenéis que aprender cuando llegáis aquí es terima kasih que es gracias y para todo terima kasih terima kasih que te dan mucho por ser con los comercios porque no quieres ir con ellos a ver cosas terima kasih terima kasih todo el rato bueno chicos nos vamos para el hostel ya estamos un poco revén de mercado son las 4 de la tarde y ahora nos vamos un ratito a estar de descanso pues una cervecita un uno a ver si conseguimos dormir hoy porque llevamos desde que hemos venido con unos desajustes de tiempo de sueño que le he dicho a San que tenemos dos opciones o bien dormir y podernos ir mañana temprano o bien no dormir e irnos empalmada pero el horario lo tenemos que coger sea como sea mañana moto y nos vamos a pran buenos días chicos son las 3 y media de la mañana mira que fiesta tienen estos aquí es acojonante nos hemos tenido que levantar muy pronto porque queremos ir a ver el amanecer al templo de Borobudur y tenemos un ratito hasta llegar allí así que nos hemos levantado prontito si somos capaces de llegar así no nos perdemos que miedo me da Samuel no me mates por favor tenemos que salir de la ciudad que esto es lo más complicado en moto porque encima se conduce por el otro lado aquí en indonesia y es un poco loco pero yo creo que vamos a llegar tú dime siempre por la izquierda por la izquierda por la izquierda bueno viajeros cambio de planes nos llevamos a ir a ver el amanecer en Borobudur pero como veis ya está semi amaneciendo la verdad es que es el primer día que cogemos la moto desde que nos fuimos a sueste hace 3 años y no vamos con el tacto cogido entonces vamos despacito y no nos ha dado tiempo a llegar entonces nos vamos a ir a ver se ve que hemos madrugado poco a las 3 de la mañana nos hemos levantado mañana nos tendremos que levantar las 2 nos vamos a ir a Prambanan que es el templo hinduista y mañana iremos a Borobudur y ya continuamos pero eso se lo contamos mañana si ya os vamos contando que vamos a hacer de momento nos vamos al otro templo pues venga vamos de templos bueno chicos nos hemos tenido que parar porque mirad la que está cayendo está diluviando ahora os lo voy a enseñar pero bueno no nos había lluvia en ningún día y es época de lluvias así que ya nos extrañaba pero justo el día que decidimos salir a ver el centro se pone a llover así que bueno aventuras vamos a descansar un poquito aquí nada vamos a esperar que escampe y iremos a ver que se hace es todo lo que tiene la época de lluvia madre mía me gusta que viene esta bola bueno pues 5 minutos ha durado ha escampado y vamos a seguir marcha vamos a ver si nos aguanta y podemos ver el templo si yo creo vámonos bió awesome i y Gracias por ver el video. Ya estamos en Pranbanan. Ya empezamos con los nombres de los templos. Es un templo hinduista que está como a unos 20 kilómetros de Yogyakarta. Hemos llegado por fin. Y vamos a enseñaros, nos damos una vuelta. Estamos aquí con estos chavales. Que no paran de pedirnos fotos. ¡Helos! 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 Bueno, vamos. Cuenta la leyenda, la historia de un príncipe que se enamoró de la princesa Loro Yongran y le propuso matrimonio. Como la princesa Loro no quería casarse, puso una condición imposible de cumplir. El príncipe debería construir para ella mil templos en una sola noche. Él conjuró a una multitud de demonios del interior de la tierra y con la ayuda de estos seres sobrenaturales llevó a cabo la construcción de 999 templos en una sola noche. Cuando el príncipe estaba a punto de completar su trabajo, la princesa despertó a las mujeres de la aldea y les ordenó empezar con sus tareas cotidianas. Y al mismo tiempo provocó un incendio hacia el este para hacer creer al príncipe y a sus demonios que el sol estaba a punto de levantarse. Los gallos empezaron a cantar engañados por el ruido y la luz y los demonios huyeron de regreso al fondo de la tierra. El príncipe, furioso por el engaño, se vengó convirtiendo a Loro en una estatua de piedra. Y la princesa sigue en el templo de Prambanan convertida en estatua y petrificada para siempre. La princesa sigue en el templo de la tierra y petrificada para siempre. La princesa sigue en el templo de la tierra y petrificada para siempre. ¡Maldita! 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 ¡Madre mía, qué locura, por Dios! ¡Maldita! 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 Aquí sí hemos perdido estos fotos, 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 fotos... ¡Como locos, locos, eh! ¡Es muy loco, eh! ¡Pero es que los adultos también! ¡Muy loco todo! ¡Maldita! 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 Es una máquina, es una máquina. Así que nada, vamos a comer, a coger la moto e irnos a descansar un poquito a casa porque es que estamos ya. Ya verás como hoy sí que cogemos el horario de dormirnos a la hora. Hoy a las 6 estamos sobando, pero vamos. El próximo día te contaré si llegamos a ver amanecer en Borogudur, el templo budista más grande del mundo, y por qué un hombre construye una iglesia con forma de pollo. ¡Maldita! 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 ¡Maldita!